Yo te pensé que sin tus brazos moriría Y que mi vida sin ti no tendría valor Ahora comprendo que tu amor no me hace falta Y que mi ser es más dichoso sin tu amor Y que ya tengo un amor que si me quiere Yo lo adoro con lo que tuve compasión Y que comprende como tú nunca lo hiciste Y por eso yo le entregué mi corazón Y ya no te quiero Pero ya no me busques, sigue tu vida Y yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Ya no te tengo Y yo sigo la mía Y yo sigo la mía Y ya no me busques, sigue tu vida Y yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Y ya no te tengo Y ya te tengo El amor Yo te tenía Música 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 ¡Gracias!